Vamos a ser famosos ¿Estás grabando ya? Si, van a ser famosos todos Ya, ya hay gente que... Ya, ya hay gente que... ¿Quién nos ha grabado? ¿Quién nos ha grabado? Bueno... Fracasamos con una cámara ¡Muy, quien nos ha grabado! ¡Uy, la al revés! ¡Adiós! ¡No, caminata! ¡Mucho leado! ¡No, tanto no! ¡Sumbré! ¡No, no, nada! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos con la olivar! ¡No, no, tenemos mucho leado! Permiso.